Por este escenario han pasado Este año las más lindas modelos argentinas Pero hoy me parece que les pasan el trapo Los bombones de Dalma y Janina Gracias por esos piropos aunque quizás No tengamos novia en toda la vida Porque mi papá es igual a Marcelo Con las hijas siempre es muy cuida No lo dudo en la gran tribuna que hay en este programa Muchos cebollitas las miran con ganas Lloré tanto en mi casa viendo al Diego emocionado Que llené la pelo pincho para este verano Cuando las dos crezcan van a ser unas diosas Seguro les haré una llamada Ojo turco que la misma mano de Dios Puede venir a romperte la cara Sos boleta tu viejo saco Un perfume sensacional A ustedes muchachos no les vendría mal Gracias a su viejo grandes momentos vivimos Se confirma el famoso dicho Dios es argentino ¡Bravo! ¡Aplauso!